TIGUERO Lo así no lo aparenta Como con el bulto se calienta Calle de sangre está sedienta Te voy a enseñar como que el tigre escapea TIGUERO Lo así no lo aparenta Como con el bulto se calienta Calle de sangre está sedienta Te voy a enseñar como que el tigre escapea Cuando tú te estés buscando no te calientes la zona Y dejas caer borona de todo lo que tú te comas Unos andan en chiste pero otros no andan en broma Y escobándose la boca con el tigre Es bien broma Siempre bajo perfil el tigre no aparenta Pa' darte lo tuyo en el chicle, bolón y menta No es nada matarte el bobo y hacelo treinta Pero es que los años pasan en cámara lenta Yo he corrido a la calle por la experiencia que tengo Este flow que tengo de rapear yo no lo vendo Juego con la calle como si fuera un Nintendo Tú piensas que eres tigre o sea no te estás fingiendo Yo me siento profe, profesor de Torrialenco Veintidocas suscriptores se nota me estoy moviendo Chilin con los monos y los cótomos vendiendo Tú me ves flaquito pero me rabia la tengo Tiguero lo así no lo aparenta El romo con el bulto se calienta La calle de sangre está sedienta Te voy a enseñar como hacer tigre escapea Tiguero lo así no lo aparenta El romo con el bulto se calienta La calle de sangre está sedienta Te voy a enseñar como hacer tigre escapea Tiguero lo así no lo aparenta Tiguero lo así no lo aparenta Con el bulto se calienta La calle de sangre está sedienta Te voy a enseñar como hacer tigre escapea Tiguero lo así no lo aparenta El romo con el bulto se calienta La calle de sangre está sedienta Te voy a enseñar como hacer tigre escapea Modera produciendo Callejón Carolina Alvaro Carrizo City El bra 0130 Güey la pochada El bote El pointer El zurdo Liliane esto va por ti eh Esto es chistecito en la red Potencia El potencial De todos los transformadores Elías Parra J Blas De lo mío personal El primer 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 El primer